Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y como estáis viendo en Stumble, en la beta, nos han metido por aquí un mapa de los barcos, el del Titanic, el que se choca contra el iceberg y tenemos que aguantar mogollón, resulta que cuando estábamos jugando con los bots aguantan super poco, por lo tanto tengo a Valan por aquí de fondo, hablando que lo escucháis, que voy a jugar con él a ver si aguantamos un montón, ¿vale? Y ahora ya no la tienes, mira, creative, no me lo puedo creer que sí que se puede subir, tú, ¡no! ¡Mierda! ¡Bro! No me lo puedo creer, pinche crea, me ha engañado, me ha llevado para el infierno, tío, vamos, crea, vamos, vale, ahora tenemos que aguantar un montón, no voy a tirarme otra vez al tiburón ese porque me la lía, creative seguro que se la juega, yo paso, tío, míralo, míralo, que se va a la punta, ¡No, no te la juegues, que te mueres! ¡Holo! Mira que no se muere el cabrón, nada, yo no me la vuelvo a jugar ahí, ¿eh? ¡Hostia! Una vez que estás ahí podrás subir al barco ese roto, no lo sé, no lo sé, ¿y al iceberg? ¿Al iceberg se puede? No, no se puede subir, ¿eh? Ah, no, lo has probado, ¿no? Vale, 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 que se mueran los bots primero y luego ya la segunda le damos candela, ¿qué pasa si se explota? ¿Qué pasa si se explota esto? Oh, y puedo subir al barco de nuevo, es que los bots se amortan antes de que se vaya al barco, ¿y eso? ¿Habéis visto ese agua que salía cuando se hundía el barco? ¡Qué locura! Voy a quedarme por aquí por el barco, a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Guau, mira el tiburón, bro, mira el tiburón, bro Mira, mira el creative como se la juega Mira, mira el brother ¡Oh, no! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡No, no, no! ¡Tiburón! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi me espabila, tú Pinche tiburón Vale, y puedo ir al barco de nuevo A ver qué pasa cuando se hunde el barco Mira No pasa nada Pero antes salía un chorro de agua mogollón alto A ver qué pasa con esto Aguantamos, eh, aguantamos ¡Ah, que van desapareciendo plataformas! No, cada vez es más complicado Van desapareciendo, bro Cada vez salen más tiburones Y las plataformas desaparecen Se convierten en rojo Y se van ¡Holo, qué locura! A verás tú A verás tú Oye, Balam ¡No! ¡Hijo de mierda! Tío, qué cabrón ¡Qué perro! No, bueno, me asustó Oye, ¿qué te parece, Balam Si jugamos luego Los tres? Mira, mira, mira Uy, casi se lo come ¿Qué te parece si jugamos una de esas en la piscina para terminar? Estaría épico, eh Uy, si aguantan, tú Que van a hacer World Record Van a hacer World Record Bueno, muy poquito Porque es segunda fase Si lo llegas a poner en la final Tarda mucho más, bro Claro En la final tiene que tardar más Uy, pero cuidado que te mueres Está calculado Está calculado Va, luego jugamos una de esas en la piscina Ya verás tú Cómo se la liamos A los botas Va a venir a por ti, eh El creative viene a por ti Quiere ganar la partida, eh Te va a empujar ¡Mira! ¡Mira lo que te ha hecho! Casi te tira la bomba en toda la cara, bro ¡Qué perro! Casi revienta a nuestro colega Albalam Está agresivo Quiere ir a por ti, eh Está yendo a por ti Cuidado Bueno, ya Yo creo que empatan ya, eh Ya está, empate Vale, pues vamos a jugar una Una en la piscina Vale, vamos a ver Estamos Balam, creative Y el tito Sam Lo que tenemos que tener en cuenta Que también están los bots Lo que pasa es que No creo que los bots Eh Sean muy buenos ¡Hostia! Eh Antes he ganado una A los bots Oh, la perdí He perdido cuatro a los bots ¿Cómo que has perdido, bro? Pero esta no Espérate, eh Aún no has ido, ¿no? Atavena Le he traigado mi champiñón, eh ¿Qué? ¡No! Me quedo fuera Me quedo fuera, Balam Me quedo fuera Ni dónde estoy Pinje Eh, Balam Pega a los bots Pega a los bots Me lo he dado una patada No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer, tú No me lo puedo creer, bro ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! Tío, cómo me he muerto No me lo puedo creer Vale, vamos allá Esta partida sí que la gano, eh 100% No puedo perder al primer objeto, gente Esto es imposible ya Vale, guitarra Vale, ya sé Guitarra están arriba Nah, esto yo ya me lo sé Vale Aquí tengo que ganar, tú ¿Cómo? Hostia, pero la gente sube rápido, tío ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo... Si me quedo fuera Me da algo, tío Me rabio la vida Vale, aquí Toma guitarra, tú Pa' tu casa Mira el crea El crea también ha llegado El crea también ha llegado Vale Ahora hay que recoger ¿Estás fuera? Ah, sí que has llegado, cabrón Vale, ahora Ahora hay que llevar ¡Pelotas! Tú y el de fútbol Vale ¡Buah! Voy a tupi Voy a tupi Vale, me gusta Vale Cuando te conoces el mapa es fácil, eh Venga, pégale un chuta a este ¡Pum! En todo cara, brother Mira, Balam ahí está llegando Y Girative también ha llegado ¡Eh! Cuidado, no nos quedemos los tres al final, eh Esto va a ser increíble Si en la última nos quedamos los tres Va a ser epiquísimo A ver ¿Qué hay que coger? ¿Champiñón dónde? ¡Mierda! Está súper lejos Lo tengo lejísimos, bro Lo tengo muy lejos, tío Vale Es que se puede subir por otro lado, tío Vale, el bot se queda afuera No, el bot ha entrado Vale, la tengo ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Solo falta uno? ¿Cómo? No me lo puedo creer Aparta, cabrón Hostia, casi me quedo fuera Patadita pa'l bot ¡Uy! ¡Vamos a morir! ¡Va! ¡Vamos a morir este arco! ¡Va! Vale, vale ¡No! ¡Solo hay uno! ¡Bro! ¡Ah! ¡Hay otro! ¡No! ¡Toma! ¡Mirún mal! ¡Solo quedo yo y crea! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hay que llevar? ¡Guitarra! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No! ¡Está ahí! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, toma Crea se ha caído ¡Toma! ¡Gigi! ¡Perros! Volvió a ganar el Sabu Hostia, pues mola el mapa, ¿no? Mola el mapa, eh Cuando se pone todo tenso Es increíble ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.